A veces pienso que al final del horizonte hay un lugar donde angustias penas no podrán pasar y en donde al vivir todo se pinta de color felicidad A veces creo que hay alguien que me busca en algún lugar y que no sabe que sentado en esta esquina está esperando que al pasar con tu mirada me lleves a ese lugar Si me ves no me ignores porque aunque yo no llore de tu alma necesito para andar Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti, mírame una vez más Si por el cielo va mi mirada al mar es que anda contigo soñando en ese lugar Mírame, no soy moneda de oro para adorar Tan solo soy dos pies cansados por andar Y un corazón que está buscando el sol que al quemarlo va a curar Mírame, promete que conmigo no vas a jugar Si me tomaste la mano yo te voy a dar mi alma y algo más Y mejor muero si en ti no voy a confiar Y si me ves no me ignores porque aunque yo no implore de tus alas necesito para volar Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti, mírame una vez más Si por el cielo va mi mirada al mar Es que andar contigo soñando en ese lugar Un alma sin miedo al caminar Y hasta el cielo va mi mirada al mar Y hasta el cielo va mi mirada al mar Y hasta el cielo voy a llegar Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti, mírame una vez más Si por el cielo va mi mirada al mar Contigo va Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti, mírame una vez más Si por el cielo va mi mirada al mar Es que andar contigo soñando en ese lugar Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti, mírame una vez más Si por el cielo va mi mirada al mar Es que tengo miedo que de nuevo pierda el vuelo Y que tenga que despertar